un video acerca de este incendio que está ocurriendo en Barrios Altos concretamente en la cuadra 10 de Girón-Ancash una zona que muchas personas conocen aquí podrán notar que en la página de Lima Antigua también están compartiendo imágenes del siniestro pero no solo ello, él me preguntará oye, ¿y por qué pasó? aparentemente, aparentemente tenían, como te puedo decir, unos almacenes clandestinos lo cual es un problema que usualmente tenemos en nuestro país y es algo que habría que erradicar también, ¿no? en la página del Cenami indican y previo a ver el video del rescate mira, porque hasta los helicópteros han tenido que llevar aparece esto en la página del Cenami contaminantes del aire generados por el incendio en Girón-Ancash afectarán los distritos de Lima, Rimac, San Juan de Lurigancho y en Agustino todos esos distritos van a ser afectados como pueden notar aquí donde principalmente aquí donde están en el círculo morado es la parte más intensa en San Juan de Lurigancho se ve parciendo y hasta el color verde, ¿no? pero, ojito a las personas quienes se encuentran en el Rimac también porque pueden verse seriamente afectadas también, tal como las personas quienes se encuentran en la zona cercana acerca de esto Policía Nacional del Perú en estos distantes efectivos de la tirapolo realizan operaciones de rescate a ciudadanos atrapados en ese incendio vamos a ver el video rápidamente si es que también carga esto, ¿no? a ver aquí está aquí está por favor, que cargue la señal porque ahora estoy un poco con... 2 3 2 1 2 3 4 1 2 4 2 3 Gracias. Gracias.